CANTAS CRÍTICAS, CUANTAS PREGUNTAS RETOICAS, SILENCIO FAT ENTRE SIRENAS El frío aprieta, que acepto bajo el chándal, sonrisa en mi cara y bajo las mangas el has Hago alto esto pa'l cielo, tú créelo, del quiferio me fío, con los míos pa' lo tuyo Tira de en medio, amante del mañaneo, ese dedo sabe agrio, mami, en serio Me vuelvo loco poco a poco, no, eso me dicen, que me analice, que poco me conozco Tira del hilo, son gajes de loquilio, esto lleva vía con tanto vicio Jodidos análisis, jodida crisis, me va a risore, 50-50, full X En un sofá de tu pizza hago catasis por si, me pierdo entre tus leggings o en el humo de un cis Carteca hasta jantarme de palme en el bafle, preguntándome un porqué Amante de los graves, derrabe a mi aire, ya ves, en andenes de asome constante Mis ojos me delatan, ojalá ardas con la fal, la palma se invita a mí un palmal Amistad de Dios, aladada en la espalda, me espera Satán Dios no va a salvar mi alma ni aunque se la chica el papa Si te has quedado con ganas, ahora vuelves a por más Que tengo pa' todos y pa' todas Tú eres una loba, lo mío, amor de perro en mi cabeza hay una guerra Los porros contra mis neuronas He dejado mis huellas en el cofre del tesoro Porque solo ella sabe donde lo guardamos Verás, de todas maneras yo soy como un porro O me fumas o me apago solo No he llegado hasta aquí pa' fumarme la chusta Me levanto acostumbrado a vivir sin pasta Lo único malo de la droga es que nos gusta Lo único malo del dinero es que se gasta Joderme que fe, sin defenderme, enferme por esa mujer Desperte en otra parte o en otro parque, ya no lo sé Con la verdad por delante, las corazones nos den la hierba en el grinder Vivimos al margen de lunes a viernes, tú te lo pierdes, te vienes o qué Yo que sé, que me den lo que quede, que que me sucede Que suben, que saquen CD, cloches a lo que no lo tequen Beben, cacique con MDK VTDSM que tragan mi semen con un LM Suya le veré, no sé qué sucede, depende Que me den ken, que que me detecten, que me den tech ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.